La señora, señorita, Charlotte Canizia. ¿Qué es la verdad? Estuvo en China. ¿Qué? ¿Era? Quiso un reality. ¡Mirá cómo era! Pobre los chinos, pobre los chinos. Y se tenían que ir a China o Corea. Un lugar extraño era. ¿Indonesia? Bueno, era un lugar así, exótico. Y bueno, quedó. Presentó un casting y quedó. ¡Qué bien, eh! ¡Qué bien! ¡Eso se cobran dólares! ¡Tarado, eh! ¡Eso se sabía! ¡Claro! ¡Ella tuvo un gran hermano famosos en España también! No, la parte que iba a hacer, ¿viste? Una casa y se volviste, ¿no? Yo creo que era en una isla el reality. Mirá. Igualmente que tenían que ir como con pocas cosas. No era Survivor, era otro. No, no. Bueno, la cuestión que ahora está acá, va a ser tía, está feliz de ser tía. Y viene al bailando. ¿Qué? ¿Va a estar en el bailando? Está cerca. Está cerca. Está muy cerci. Sí. Escuché bola a ella, si no me creen. Bueno, a mí escuché bola a ella, a ver qué nos decía. Está en zona. ¿Cómo estás? Muy bien, muy tranquila. ¿Vas a bailar este año? No sé, tengo varias propuestas, así que estoy analizando cada una de ellas. Bueno, pero el bailando es una. Es una, sí. Y están negociando. Y estamos viendo, estamos viendo, negociando. Pero... Pero sí, me encanta, a mí me encanta hacer realities, así que... Casi. Estamos viendo, estamos viendo. Están, te parecen los convocados. ¿Preguntaste quién irá a estar? No, no pregunto nada yo. Me gusta ir a la aventura y que hayan muchas sorpresas. O no, me gustan las sorpresas y nada, no me gusta saber tanto, tanto. No. ¿Pero preguntaste? Obvio. No te voy a mentir. ¿Alguno no te gustó? No, a mí me da igual, me da igual quién esté. ¿Va a estar Kenis Palacio? Mi amigo, sí. Sí, va a estar él, me dijo, me lo dijo. Muy contenta, es que es bueno él, es buena gente. ¿Va a estar Camijón? También me contaron, sí, sí, me contaron varios. No, bien, que hagan su show y que se diviertan, solo puedo decirles eso. ¿Cómo estás con la llegada de tu sobrina? Muy contenta, voy a ser tía, le compré muchísimos regalos al bebé, así que bueno, estamos ansiosos y esperándola, o esperándolo. No sabemos. Blanca, lo que compraste, blanco. Y no te puedo contar. Ya saben. No puedo revelarlo. A mí me, no sé, es raro ser tía, ¿no? Es radísimo. Y más mi hermano mellizo, que nos llevamos tan bien, pero es increíble. Creo que voy a ser una buena tía. Tía, ¿cómo estás con tus padres? Bien, sí, bien, tranquila. Por suerte hablo a veces, ¿viste? Sí, no pasa nada. ¿Hablas más seguido que antes? Sí, hablo un poco más. En un momento tomaste distancia de los dos. Sí, sí, así es. Pero ahora, por suerte, podemos tratar de llevarnos bien, así que eso es importante para la familia. ¿Estás en pareja? Estoy muy acompañada. Bien. No, bien, yo estoy bien, muy tranquila. Ya que tu hermano va a ser padre y vos tía, ¿te dan ganas de pensar en...? No, algún día sí, me gustaría ser madre. No, me re gustaría ser madre, no te voy a mentir. Pero esto no es el momento. Ya llegará el momento y les voy a contar. Mira, siempre fresca también. Muy buena nota porque me encanta. Sí, sí, no se amigó con los padres. No, no se amigó con los padres, ¿viste? ¿Qué dijo? Bueno, está Claudio Paul, está en Argentina. Ayer vi a Sofie Bonet y la mujer de Claudio Paul, que estaban comiendo en un restaurante ahí en Puerto Madero. Y seguramente también está Claudio para acercarse a sus hijos, sobre todo por el abuelazgo, ¿no? Bueno, hasta el momento no había demostrado eso. Y lo tío comió como un copo la... Ayer. 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 ¿Viste? A ver, me contaron del entorno de Claudio como que él intenta acercarse a sus hijos. Alexander ve una pared, pero con Charlotte están las cosas como... Ella siempre por el uso más paño frío. Siempre. Sí, ella más sensible. En Nepal era. Era en Nepal. Era una manta amarilla de Nepal. Ahora, cuando ella pasa por aduana, ¿qué pone como actividad? Participante de... Celebrity. Artista. Artista. O influencer. Talento, talento. Bailarina.